de la Liga Deportiva. Inicemos con temas de la Liga Deportiva de la Juelense porque el hasta hoy técnico de Guadalupe Fútbol Club, Heiner Segura, confirmó en el programa 120 minutos de Radio Monumental que las negociaciones para ser asistente de la Liga Deportiva de la Juelense están avanzadas. El estratega sería el nuevo acompañante en el banquillo de Andrés Carevic si todas las partes llegan a un acuerdo. Además, el mismo entrenador de Guadalupe confirmó que Alonso Martínez ya entrena con Liga Deportiva de la Juelense y es una de las nuevas figuras para el conjunto rojinegro. En el último torneo Martínez anotó seis goles y dio tres asistencias con los guadalupanos.